¡Madre mía, esto está en peligro! Telegram Wallet bloqueada temporalmente por usuarios del Reino Unido por reestructuración. ¿Reestructuración de qué? ¿De lo que va a rajar Telegram de los demás? No lo sé, pero bueno, la autoridad de cuenta financiera dice que de momento las billeteras tienen que estar desactivadas y que vamos a ver qué pasa con la pasta que se mueve por ahí. Bueno, pues control, control y más control. ¿Y más peligro que tenemos en el mercado? ¿Cuál es? Bueno, pues lo tenemos por aquí, por aquí, por ahí. Aquí, muy Bitcoin al borde, al bordesito, señorito. ¿Veis? Pero bueno, ya estuvimos al bordesito aquí también, en este canal. No podemos con la resistencia, toque, toque, hemos hecho un máximo ascendente, ¿vale? Pero estamos aquí acumulando en la zona, a ver si somos capaces de romper la zona. Es 65 de una vez por todas y parece que no, porque tenemos aquí... Ah, este no, este. Esto, bueno, esto ya hablaremos más adelante la gente que se apunte al canal VIP, que estará la semana que viene, con, bueno, fondos, valores y cosas súper interesantes. Donde tengo yo aquí la lista de la que yo quería ver. Era esta y es aquí, la dominancia del USDT que rebota, rebota con fuerza. Vamos a ponerlo donde yo quiero que es... Ah, a ver, aquí. Esta es, cárgamela, por favor, caballero. Entonces, nuestro querido SP500, ¿qué le pasa? Pues que está aquí un poquito chungo, pero no es el que yo quiero ver. El que yo quiero ver es este, la dominancia del USDT. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Está enfermo? No, no está enfermo. Simplemente resulta que tenemos una zona... Vamos a ver aquí. ¿Qué estábamos viendo? Arriba, abajo, arriba, abajo. Y lo he deshecho porque si no, no me sale igual. Entonces, tenemos esta zona de máximos que habíamos tocado, ya sabemos cuál era. Tenemos un canal ascendente, al cual en breve vamos a llegar a tocar. Y la pérdida de este canal, que por la parte superior ya ha tenido varios toques, la pérdida de este canal es la que nos va a activar un montón de cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está resistiendo en el día de hoy? Bueno, pues muy sencillo, porque está llegando a este pivotito que tenemos aquí. Este fue una soporte, resistencia, resistencia, soporte. Bueno, pues está empezando a llegar a esa misma zona. ¿Vale? Pues si os fijáis, aquí, esta es la zona de mechas. Y cuando decimos que las cosas no se mueven por puntos exactos, sino por zonas, pues aquí tenemos una zona bastante clara, a la cual le vamos a poner la parte superior. ¿Vale? Esto es un inicio. ¿Veis? Esta resistencia. ¿Veis? Cuerpos a mechas. Aquí la mechita. Aquí, bueno, se apoyaron todos los cuerpecitos y sus mechitas y todos sus hijos de vecinos. Bueno, pues ahora nos toca ver si somos capaces de solventar bien esa zona. De momento, entramos en zona por debajo del 50% de RSI, con lo cual estamos en zona de destrucción. Vamos a ver cómo lo hace, si más iba poquito a poquito. Y poco más que añadir al respecto. En cuanto al propio Bitcoin, ya hemos visto el Canadá ascendente, igual que uno tiene uno, el otro tiene el otro, de momento en una hora, pues intentando que lo rompo, que no rompo. Ay, Dios mío, a ver si genero un susto, un micro susto, un largo susto, un cripto susto, y se va todo al carajo o no. De momento, ¿qué me dice esto? Que me está diciendo, tenemos RSI al 50%, por debajo, un poquitito. Este lo tenemos a bajir. Y aquí tenemos al estocástico diciendo, oye, que estoy abajo. La última vez que estuvimos en la misma zona, ¿veis? Punto y punto. Estocástico abajo, se dio la vuelta, hicimos pim, pam, tomalagasitos. Hicimos esta subidita. ¿Una subidita de cuánto? Del 3%. Pues una subidita del 3%. ¿Dónde nos llevaría? Pues nos llevaría aproximadamente a romper la zona de 65, si no aproximadamente la romperíamos. Así que, bueno, quizás eso es lo que esté buscando. El jodidillo valor del Bitcoin, que está ahí con las velas de 4 horas están siendo un poquito más chungas. Le queda una hora 10, ¿vale? Pero bueno, de momento me echa que se apoya y que rebota. Un poquito como pasó aquí. Vamos a ver si es capaz y de verdad tenemos fuerza, por lo menos podría ir a 65 y pico, casi 66, que nos llevaría a este 50% del canal. ¿Vale? Pues 65 y medio estaría bastante bien. Yo creo que sería un objetivo bastante bueno. Por otra parte, perder la zona nos llevaría de primeras a 60, 600, ¿vale? Entonces, recapitulamos. Soporte, 60, 600. Resistencia, 64, 750. Básicamente, ¿vale? Ahora a ver si tenemos fuerza y ganas. Si tienes ganas, pues compra un poquito de Bitcoin y a ver si ayudas a la subida. Por otra parte, Total Market, igual, la zona de resistencia, no puede con ella, está ahí guardando un poquito de dinerito. Y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues ya vemos que está ahí como para guiña. Y por su parte, la de dominancia de Bitcoin baja. La de USDT sube y la de USDC sube. Pues hay algunas altcoins que no se lo están pasando muy bien. Por cierto, Solana ha hecho un buen camino por su parte del dólar. Rebota otra vez. O sea, no quiere abandonar la zona de los 100. Así que ahí está. Y en cuanto a las altcoins, bueno, pues Solana, lo he dicho, lo ha hecho muy bien. Esto es Solana en una hora. Aquí ha hecho un pequeño... No puedo con el máximo. Pues tengo que ir abajo, ¿veis? Esta estructura típica. Hago un pepinazo, hago un mínimo. Vuelvo a ir al alza, intento atacar la zona. No puedo, pierdo el mínimo anterior. ¿Sí? Ahora, una vez perdido, bueno, pues lo intenta recuperar. Vale, sé si lo recupera y sigue un camino. O nos hace un... Aquí. Y no puede. Vamos a ponerla cuerpos. Y ya para poner la mecha ya tendremos... Ya tenemos tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver si puede hacer un máximo que rompa esta zona o no. ¿Vale? Ahí hay una clave importante. De momento se ha venido a una zona a hacer suelo. ¿Qué zona es esa? Pues esta, bastante clara, clarita. Sí. Lo tenemos aquí. Más o menos. ¿Vale? Máximos, máximos, máximos. Resistencia, resistencia, resistencia. Soporte. Vuelvo a probar el soporte. Con un máximo descendente. Si vuelvo a hacer lo mismo y no puedo con la línea de tendencia o con la línea de las... De las mechas. Pues vendré otra vez al soporte y seguramente lo perderé en favor del siguiente pivote que está en los 145. Cosa que sería una compra bastante buena. Yo creo. ¿Vale? Lo que sea ahora mismo comprar en toda esta zona de acumulación. Creo que es bastante bueno si es que nos da esa oportunidad. Que bueno, en principio parece que sí. Esto es una hora, ¿eh? Cuidado. No vayamos a confundir. Muy, muy corto plazo. Vamos a diario. Y en diario vemos que no es nada. Simplemente una parte de una banderita que está después de este impulso. Objetivo que tiene todo esto. Que es lo que teníamos que ver en Solana. De mínimo máximo. ¿Vale? Esta zona que se ha cubierto aquí en este retroceso. ¿Cuál es su impulso? El impulso nos lleva a la zona comprendida entre los 178 y los 188. Es decir, a estos máximos anteriores. Esta zona de resistencia importante de verdad en Solana. ¿Vale? Esta es la importante de verdad. Tenemos la intermedia. Que son esta zonita que tenemos aquí en 162. Sí. Pero la más fuerte está ahí. Porque es la que nos ha mandado muy abajo. Muy abajo. Esta de 160 y pico. Nos manda un poquito. Luego un poquito más abajo. Pues bueno. A ver si ahora conseguimos solventarla. Venga. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Qué más tenemos aquí en cuanto a las altcoins? Vamos a ir por porcentaje de ganadoras perdedoras. Pues en la parte de las perdedoras tenemos Ordi y Melos. Que hoy baja un 10%. Es buena noticia. Necesitamos ahí que tenga un poquito de oscurantismo. Mómeros. Trías. CGPT. Trip. Trb. Perdón. Río. Un 584. Está como esta mañana. Un poquito antipático. TKVHTR. Bueno. Ahí está. Por debajo del 5%. Tampoco es que sea mucho. Y en la parte positiva tenemos algo. Algo nos queda mucho. Pero bueno. Celo sigue ahí con su carrerita. Ahí haciendo de las suyas. Zano. Un 20%. Se ha disparado al final. DAG. Un 1082. Muy bien. Sigue en consonancia con los días anteriores. Nudl. Un 718. Zef. Not. Y Chillith. Que hablamos esta mañana. De hoy. Que se ha apoyado en una zona muy buena. Por encima de todo lo que es el ciclo anterior. Así que lo está haciendo bastante bien. Naka. Un 596 al alza. Lo está haciendo de maravilla. Fantásticamente bien. Rompiendo zona de resistencia. Que está más abajo. Está aquí. Toda esta zona de resistencia. Vale. Ya lo hemos roto. CIHDX. SIVA. También. Un 492. Así que bastante. Bastante bien. Los cortos de Bitcoin. Intentan ir al alza. Intentan dentro de. A ver. De esta zona. Todo este canal descendente que tienen aquí. Intentan ir al alza. Pero no hay manera. Como veréis. He limpiado un poco los gráficos. Hemos cambiado un poquito. Mañana volveremos a los anteriores. Y NJ1444. También lo está haciendo muy bien. Importante la zona en la que está. Si la rompe. Bueno. Siguiente pivote. Ya lo tenemos en 27.9. Un salto súper importante. Así que. Bueno. Bastante bien. Bastante bien en general. No me enrollo más. Porque tampoco creo que no ha pasado nada. Con lo cual tampoco es importante. Lo importante es ahora vigilar este canal. Que estamos subiendo de 4 horas. Y en realidad. Chicas. Chicas. Lo que digo siempre. Invertid como chacautela. Guardad liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao. 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 Gracias.